Ahora soy, solo hoy tenemos y creamos, nada nos es ajeno, nuestra la tierra, nuestros, el mar y el cielo. Las mujeres han irrumpido en el arte con su propia mirada y sensibilidad. Desde la feminidad han construido una obra a la par de las responsabilidades sociales. Nunca dejé de trabajar para crear, desde siempre. Yo fui maestra, yo no dejé el magisterio para poder crear, yo iba a mi escuela, daba clases y creaba. Formamos parte, parte imprescindible de todo el proceso de la revolución y la cultura es muy protagónica. El triunfo revolucionario marcó nuevas oportunidades para las mujeres cubanas. Artistas y escritoras pertenecientes a la UNIAC convirtieron en centro de su quehacer artístico el acompañamiento al proceso social. Hemos estado junto a la revolución en todas las batallas que ha habido al lado del comandante en jefe. Ese contacto con grandes figuras, con grandes directores, grandes escritores, oírlos, ir a un conversatorio con ellos, eso me ha enriquecido muchísimo. Hay que pensar desde y para la cultura, desde la postura humanista que nos heredaron nuestros mejores pensadores. ¿Cómo la mujer artista puede desarrollar plenamente todo ese potencial, todo ese talento sin que se vea relegada o minimizada? ¿Por qué pasa? A veces mucha gente piensa que no, que ya lo hemos avanzado todo y queda mucho por trabajar. Las mujeres imprimen su estilo en el panorama artístico nacional. Participan del desarrollo cultural y la defensa de la identidad de la nación. Pienso que hoy en día tenemos que preservar nuestra cultura nacional y que ahí tenemos que participar todos, jóvenes, no tan jóvenes y todos los que venimos detrás. Roxana Romero Rodríguez y Dayana Natacha Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.